Hola, 10, 19 minutos. Está con nosotros Oscar Arancibia Carrelles, artista plástico. Inaugura hoy, a partir de las 20, aquí en la Sala Sergio Sergio de Radio Nacional, su muestra. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien. Bueno, un gusto saludarlo por aquí. Bienvenido a la radio pública. Oscar, ¿en qué consiste la muestra que vamos a ver a partir de esta noche? Bueno, lo que pasa, esta muestra ha sido, ¿cómo podría calificarla? No estaba planeada de antemano, o sea, yo tenía, me iban a dar turnos para el año que viene, pero hubo un lugar que quedó, entonces quedamos así, si se caía una, como dicen, una muestra, pues me llamaban. Y resulta que yo tenía planes para viajar. Entonces, bueno, me avisan y yo digo, dejo los cuadros y me voy. Y me acuerdo que es igual, total, se ha, creo que entrado el mes de diciembre. Así que tenía tiempo. Y en ese, en esas vueltas que tiene que dar uno en el momento que, porque yo estoy acostumbrado, o sea, se acostumbra de la, de toda la galería, llamarlo al artista, citarlo un mes antes, más o menos. Porque siempre hay cosas, no sé, que sigo de arreglar, de condicionar cuadros, inclusive de a veces pensar algo como para presentar. Y en este caso, yo presento obras que no son últimamente pintadas, hay algunas frescas, pero los otros son de antes. Entonces, es como un popurri de ideas de presentarse. Se da cuenta, yo tengo este viñedo, viñedo que, inclusive tengo, cada cuadro tiene su nombre, de dónde es o qué es lo que es. Ajá. Que se dice, en el libro donde lo saqué, dice, la casa de Martín Fierro, porque en realidad, José Hernández empezó a escribir en el Martín Fierro en esa casa. Ahora es un museo. El chalet de Victoria Ocampo. O sea, elijo personajes que no son de ahora, o sea, son un tiempo pasado. Yo no sé, es una cosa que tengo de pintar, tanto como, es como ser, la arquitectura de la pasada. A mí muchas veces me he preguntado, ¿por qué no pinto personas? Ajá. Lo más cerca que tengo de personas es la creación, un nido cona, tengo uno de dos más, que la voy a presentar después, que no tuve tiempo de juntarlas porque no obtuve. Trabaja, digamos, con más paisajes, paisajes y lugares, digamos. Sí, soy paisajista. Ajá. Bien. Ahora, por ahí me han dicho que, bueno, hay cuadros que presentan personas. Yo digo, no, yo prefiero presentar la obra del hombre. Eso. Porque para mí es más importante la obra que el hombre en sí. El hombre se fue. Ajá. ¿Cómo se llama cuando era un representante de Chile? Ahora no me acuerdo. ¿Alcalde? No, 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 no. ¿Embajador? Ah, el embajador. El cónsul. El cónsul. En una muestra que hicieron en la ELECA. Ajá. Hace mucho, que fue un dibujante que ilustraba la palabra de este señor, pues, ¿cómo se llama? Chileno. Neruda. Neruda. Era, él personificaba los cuentos y las cosas. Entonces yo fui y conocí a ella, a los cónsul de Chile. Y le conversé. Me presenté, me presentó una señora que me conocía como artista. Entonces me dijo, le dije que iba, tenía en mente, de la televisión sacada de Canal Chileno pasan, en este caso, ellos son muy cultos en este caso, pasan instancias de Chile, capillas de Chile. ¿Y ustedes las tomaban ahí para pintar? Claro, de Chile, claro. Entonces yo he tomado cinco capillas. Voy a hacer una pequeña colección de cinco capillas. Ya he pintado dos. ¿Y después las voy a presentar? Claro, y después las voy a presentar. Y él me dijo que fuera a la embajada cuando la fuera a presentar. Que inclusive me iban a invitar a Chile a... Buenísimo, con la posibilidad esa. Oscar, ¿cuánto hace que se dedica usted al arte? ¿Cuánto hace? Sí. Hablamos de años. De años. O de tiempo. Dedicado, dedicado, dedicado. Yo tenía cinco años y pintaba. Me ligué Chile, los iguascasos, por mitad de las paredes. Donde dije un mural que yo tenía diez años, es un horno. En el horno de casa. Ahí no me dijeron nada porque era el horno. Y yo pinté en el horno. Ahí nadie puede decirle nada. Después ya con la edad, qué sé yo, de dieciséis, siete años, tomé un oficio que era de pintar carteles. Pintar letras que ya no... ¿No se usaban? Sí se usa, porque yo tengo clientes de hace cuarenta años que me llaman a mí, quieren cartel pintado, no quieren de plástico porque ya saben lo que pasa. Y si yo quiero... Yo tengo un cartel en Rivadavia, que es mi pueblo natal, de hace cuarenta años están pintados. Están sirviendo como carteles. Entonces, esa gente se sirve de eso. Y los otros carteles... Yo no quiero hacer más la publicidad del protes de esas cosas. Pero es de ver las cosas. Claro. Se destiñan, se despegan y bueno. ¿Es difícil ser artista en Mendoza? ¿Plástico? Difícil. Yo creo que sea plástico según lo que quieras citar. Me estoy diciendo como vivir de eso. Si ni Van Gogh vivió de eso. Yo tengo algo que le voy a contar. Van Gogh... Yo leí un libro sobre cuando decía que no era cierto que se cortó la oreja. Eso es una ficción. Van Gogh en la tarde, él salía a pintar a las seis de la mañana y siempre tenía un compañero. Entonces, salía así, ¿por qué hace frío? Y yo decía, yo quiero pintar con la luz virgen. Él pintaba hasta mediodía. La luz limpia, él quería la luz virgen. Entonces, por eso pintaba con esa luz. Y él, a la noche, se echaba un cuadrito abajo del brazo, un 60-40, y se iba al pueblo y lo cambiaba por un salame, pan y tres o tres, cuatro botellas. No eran de graciosas, porque no había graciosas en el tiquillo. Eso es lo que hacía. Y yo, créanme, chicos, yo he cambiado cuadro por garrafa, por verdura, por carne. Entonces, en algo nos parecemos. Y guardaba el dibujo y al jugar con un lápiz, tenía cinco o seis años. En la escuela tuve problemas. Le voy a contar otra, si me dan un minuto más. Por supuesto, tenemos un par de minutos más, tenemos. De la escuelita, ahí presenta la escuelita El Alto, yo acá. Es un edificio que, bueno, cuando lo cambiaron a otra escuela, que la presidenta empezó de la escuela, y ella fue de una escuela que inauguramos. Me echaron de esa escuela por dibujar, así que no es como una experiencia culposa o algo así, no sé cómo llamarla. Al contrario. Estaba dibujando yo, entonces me pidió el maestro. En realidad no fue por mi dibujo. Fue por el dibujo de otro chico que pintó todo el pizarrón y había gastado como 10 tizas. Y dicen que fui yo, bueno, ya me echó, me dice, vas a tu casa hasta que no vayas con tu padre. Claro, a mi padre le digo, a esta altura venía de la escuela. No fui más. Y me dediqué a la huerta, a la chacra, como dicen mis padres, y bueno, y ahí empecé, pero el dibujo y la pintura, lo que pasa es que en mi familia todos tuvimos inclinaciones artísticas, todos. Incluso dos hermanas y un hermano, pero otros en canto, en la música, y en la pintura, todo. O sea, que ha sido una familia indicada desde hace generaciones atrás. Oscar, esta tarde a las 20, entonces, acá en la sala Sergio Sergi, se inaugura esta muestra con paisajes, sobre todo paisajes y lugares. Nosotros le agradecemos este ratito que ha tenido para acercarse hasta aquí, hasta nuestro programa. Invitamos entonces a todos los amigos que quieran recorrer esta obra de Oscar Anansi Villacarré, este artista plástico rivadaviense, el hombre nacido en Rivadavia, y hay mucho para pintar en Rivadavia, en lindo lugar. Nacido y malcriado en Rivadavia. Nacido y malcriado en Rivadavia. Oscar, gracias. Suerte y nos vemos esta tarde entonces. Bueno, espero verlos también en la... Un placer y... A ver los voy a convidar. Bueno, sí, entonces, si es para convidar estamos, dijo el otro. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la tanda, ¿le parece? Vamos. 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 Gracias por ver el video.